Cumpleaños Feliz 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 A ver la boquita, a ver, la foto con la boca así, va. La boca a la boca le quiero ver sin el pastel. David, 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 David. ¡Vamos! 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 ¿Ya? ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ya está! Aquí está la tarta de feliz cumpleaños, David. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Ahora sí llegó el momento de brindar. Miren nada más la botella. Mira más así, a ver. Con la botella. ¡No, no, 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 no. ¿Por qué están las plenas, hermano? ¿Champán sin alcohol? ¿Champán de niña? ¿No están las plenas, hijo, hermano? ¡No! ¡Y para adentro! El brindis. ¡Salud! ¡Ay, qué rico ha estado! ¡Bien, hermano! ¡Bien, hermano! ¡Ha estado rico! ¡Bien, hermano! ¡Ha estado delicioso! qué tal el champán estado muy bueno el champán la comida todo ahora viene el plato fuerte el pastel qué tal el champán miguel con metro vasos hasta que repartan por ahí el pastel y gelatina que hay por ahí el mundo rey y barrio sus regalos salud, salud, salud adentro cadenas, collares por favor o si es dinero nada más den sobres aquí hay otra línea aquí hay otra línea el primer regalo de darwin ahora llega el momento de los regalos una caja de chocolate a ver, a ver, a ver, a ver la foto la foto, va la foto el regalo, la foto un Mickey y un pantalón vaquero bravo un Mickey igual que el del papá muchas gracias Marta, Miguel, muchas gracias Arwin gracias por el chequecito también gracias por el chequecito también a ver, a ver el regalo de Nicol por César y Melanie que lo abra, que lo abra que lo abra a ver, Nicol mirá para acá, vale uno, dos, tres qué será, qué será, qué será, qué será, qué será esto suena a una batidora express para hacer la papilla para hacer la papilla la batidora o la lata la lata la lata qué será, qué será, qué será un Mickey un Mickey gigante ay, qué bonito el microondas qué chulo este microondas ay, no, ha sido un carrito ay, mira qué chulo el carrito me lo quedo, me lo quedo me ha ganado un carrito a ver, la foto va, Cinthia, la foto, va ya está ya está, muchas gracias Marta ya tiene su coche propio y sin carnet aquí viene Codi aquí viene Codi con su super regalo con bolsita incluida de Mickey ¿quién es? es Mickey qué chulo a ver, saca, saca el regalo esto me suena que es una olla de presión para cocinar el hotel Codi, Codi, a la foto una olla encantada Codi, una, dos y tres y tres bravo que lo abra que lo a ver, qué es, qué es oh es una tablet una tablet una lámpara ay, es una lámpara mira, para tu visión a ver, Codi la vaca Lola la vaca Lola Cintia, más abajo eso Codi, quédate ahí acércate más al Germán porfa ahí, ahí, muy bien la foto bravo ya, ya está ya está muchas gracias Cecilia Clive Codi mira un pantalón ay, qué chulo otro pantalón como el del papá ahí va la foto ahí va la foto y otro y una camiseta que va a conjunto bravo para que vaya a Cancún esto para que vaya a Cancún a la playa a la playa muchas gracias Michelle muchas gracias Hugo gracias a Mónica también ay, no ha llegado aquí a ver, me ha entregado esto es mi regalo una, dos, tres no pasa nada no pasa nada hoy día no pasa nada no, mañana ya no pasa nada la bolsita de la perfumería de Druni la foto uno, dos ahí está el pequeño de seis años habla, habla chaval es el pequeño de seis años de galletas María le vi hace dos añitos María, María sigue te metiendo ay, un chipaguazo ay, un chipaguazo no, no es un chipaguazo un lego ay, qué chulo mira es para que peguen ay la macarola la macarola la macarola qué chulo gracias Tiago dile las formas y las figuras mira qué chulo bravo qué hermoso ves mira bravo bravo ya está muchas gracias se lo dices a María José también muchas gracias Lucero vamos a abrir el segundo regalo a ver, a ver qué es esto qué es esto mira, mira un dinosaurio una mochila mira hijo para que yo para la playa esto es para ti mira mira ahí vamos cargan así con la mochila así mira así eso muy bien bravo gracias Tío David tío Bolívar tío Bolívar tío Bolívar tío Bolívar tío Bolívar esto sí que es una colonia para la mamá yo tengo la esperanza de que el último tiene que ser para era Axel para hombre Axel para hombre para decir bolívar ponte a la foto ¿qué será? ahí voy ahí voy gracias por compartir este momento con nosotros ya está que terminen de comer no ahora aquí está el pastel que aprovechen las tartas espero que les guste muchas gracias a ver la piñata la piñata uno dos y ve la piñata y 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 ¡Gracias!